muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con Sonic Origin con las misiones del modo historia no sé realmente qué es esto porque me pone solo un 7% yo juraría que a ver tío que quiero matar a gente así tío necesito matar a gente así para para el platino vale no puedo llegar ahí ok me cago en tu nación tú qué me lo has dado por culito o qué claro que sí claro que sí he empezado he empezado he empezado esta zona flama por lo que veo he empezado esta zona flama 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 tío me encanta joder tío vaya tela con los fucking toca pelotas esos tío what the fuck estas zonas no era tan difícil antes que me estaba rayando vamos a ver si me concentro ya y puedo hacerlo vaya telita hermano vaya zona que me está tocando las narices que flipas y es una gilipollez como un castillo y puede que haya algo atrás no es una tontería y me está tocando la moral que no es ni normal joder joder muy bien crack voy a coger ya las físicas hay que tener cuidado con las físicas de este juego porque se enganchan ahí cpu esto que coño es ok ahí hay algo en el medio me da a mí que era verdad no ahora sí y ahí también hay algo oh qué bueno zona especial vamos a ver si cogemos moneditas que nos van a venir bien para que nos van a venir bien para cuidado no no me rayes hermano ahí está estamos muy bien estamos bien ahí hay que coger eso hay que coger esa gema tío si o si flama perfecto perfecto vamos a coger la esmeralda piripipi a ver que coge la esmeralda perfecto tres moneditas que hay un logro también para conseguirlos para conseguir para conseguir qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno niño no no me muero error ok puede que haya algo por la izquierda no tengo que matar a los perros hay algo abajo sí se me ha bloqueado se me ha bloqueado se me ha bloqueado estoy bugueado se me ha bugueado tío vaya tele hermano se me ha bloqueado se me ha bloqueado la zona tío cago en mi estampa tío se me ha bloqueado tío qué coraje me da cuando pasa eso tío esta zona la zona es por no haber cogido para arriba qué coraje me ha dado tío ahí hay algo tío no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero no me rayes vale no me rayes no me quiero quedar ahí bugueado otra vez no me quiero no me rayes otra vez te lo digo ya por qué se me ha quedado ahí se me ha quedado ahí pillado vale vale, perfecto, otra vez tenemos, y una vida, ¿no? eso era una vida, creo aunque bueno, realmente estamos casi con vidas infinitas, creo ok, vale, tenemos otra zona para conseguir otras emeraldas, tenemos que intentar conseguir todas las emeraldas, cuesta lo que cueste no, no, no me jodas, yo soy una matín para caer, croc, una matín para caer maquina, ¿has conseguido una, no has conseguido, quiero usar monedas de no, no voy a qué putada, tío, vaya mierda, hermano vaya a fucking shit, tío ha caído de tal manera que no me da tiempo a hacer nada vale la tercera zona y la zona boss, creo que ya abajo puede que haya algo pero bueno, yo voy a intentar ir por arriba oh, what the fuck lo sabía, tío lo sabía, pero voy a intentar ir por abajo, eh me coge aquí abajo puede que haya algo nada, vale casi vale, tengo que subir por este lado ¿qué es eso? ok me imagino que tiene que ser arriba, ¿no? voy por el lado que no me fío uff, menos mal que me ha dado me iba ya para cuenca estoy con cerrarín, me muero, ¿eh? literal vale hay algo ahí, tío no tengo que darme prisa no me huele bien eso, eh te lo digo ya estás jodiendo estás jodiendo vamos ¿qué haces animal? voy a esperar ahora sí que tengo cinco monedas de mierda, tío que bajar ay, dios vale vale perfecto vale vienen ahora vos no recuerdo cómo era te golpeo sí me cago en mi vida soy galipollas lo mato antes de que no por lo mismo no me hagan ojo cuidado cuidado a ras torbellino total ¿qué es esto? derrota 30 enemigos con torbellino perfecto pero sale al final cuando termina la cuando termina la misión ok esto no me preocupan esto sí me jode ¿vale? esta zona esta zona para mí era tortura total tío te lo digo ya me ahogaba me ahogaba a muerte me pone nervioso esta zona me pone a mí nervioso tío esta zona me pone a mí hiper nervioso tío ahí está la primera burbujita de aire nos daba trofeo además ese es un trofeo garantizado si llegas a esta zona porque porque hay que respirar ¿sabes? por huevos hay que respirar ¿what the fuck? hay que respirar por narices me estoy ahogando me das me das me das agua crack vale tío cojo sin prisas no puedo ay tío no puedo me muero aquí me muero aquí me muero ya estoy tan nervioso es que ha sido ha sido tío esa burbuja está hiper bugueada me da un infarto máquina vale me quedo tranquilo me quedo tranquilo porque ya he pinchado eso me muero a lo del time esta zona me da un agobio que flipas que puto asco de misión tío de zona esta zona me agobiaba bueno me agobiaba y me agobia ojo que no os creáis que es en plan me agobia que flipas esta zona me agobia que flipas tío esto esta zona me agobia que flipas ya me agobiaba antes pues imaginaros ahora no tío serás gilipollas no como lo sabía tío una acción entera tío como lo sabía no 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 dame 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 no me da tío esto sí que lo odio tío cuando cuando no soltaba burbujas te llevas ahí dos horas y te soltas burbujas random uff que alibio hermano ahí te quedas me da un infarto en esta zona te quedas infartado en esta zona te quedas infartadísimo crack vamos a ver vale la zona 2 no ok no tengo que recoger esto vale soy inmortal supuestamente pero inmortal ecuáticamente esto no lo recuerdo no inmortal ecuáticamente no es que es absurdo la verdad pero vale ok me vale es curioso que seas inmortal pero no inmortal en cuanto a respiración ¿eh? ¿qué es esto? ¿qué es esto? vale no le he dado a eso tío que le debería de haber dado que no sé dónde está imagino que en el agua ¿verdad? vale tío me cago en tunación ¿y dónde está la puerta esa tío? ¿dónde está la puerta esa tío? ah ahí está ahí está tío menos malo ¡ah! le ha sido aunque nos ahoguemos no pasa nada porque somos es absurdo ¿vale? que seamos inmortal pero nos ahoguemos es absurdo pero ok ¿me harás una bruja? justo a tiempo tío que bien gracias gracias señor vamos a ver ¿tú me estás jodiendo dame 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 un poquito ahí está what the fuck llegar ahí sin una monedita es una jodienda te lo digo ya no 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 ¿me muero? ok hay que irse a lo loco ahí está perfecto me das una gracias odio tío porque no sueltan siempre se ha enganchado se ha enganchado en el suelo pero no what hay fallos tío que yo no recordaba tan claro tío hay fallos que yo no recordaba que fueran tan absurdos y tan claros a la misma vez tío hay fallos que yo no recordaba lo digo ya tío tan claro y tan absurdo pero a ver tío a ver hermano ¿tú eres tonto? ¿qué tío? estás jodiendo ¿cómo no he cogido ni un ring tío? que no estoy entendiendo nada tío de la física del fucking Sony tío vale y ahora no coge y ahora no coge el aire que grande vamos ahí lo tenía claro esto es lo que yo no quiero ahora joderme quiero ¿me das? vale ahora es lo que a mí me puede fastidiar esto porque no se me engancha bien ahora sí ahí ha hecho antes una cosa más rara que el copón ya dime que se ha acabado la misión que estoy todo agobiado con el agua de verdad estaba todo agobiado estaba más agobiado que un cangrejo en un cubo lo digo ya estaba más agobiado que un cangrejo en un cubo compadre vamos a la última zona y lo dejaremos por aquí más o menos dos zonas por what más o menos dos zonas por dos zonas por vídeo no está más lejos hay ahí arriba había algo cago en la leche ¿qué es eso? ¿qué hace eso? no recuerdo nada me cago en mi vida ¿había algo ahí? vale perfecto ok pero tío yo me cago en mi vida como su ahí tío joder tu puta madre tío vale necesito coger eso y yo esta zona del agua tío me raya me raya tío yo pensaba ahora con la dada pues no me rayara tanto flipa hermano me sigue rayando igual tío pero si he caído fuera de los pinchos tangao ya 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 estoy en la mierda absurdamente tío tengo que coger tengo que coger eso tío tengo que coger eso tío vale 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 ahora mismo vamos bastante lama perfecto esperamos y saltamos ahora del tirón que hace si estoy fuera no se os tangao eh esta zona vale esta zona cuando yo pequeño me costó lo más grande fue una locura del estrés y toda la historia la verdad que a mí me cogió hiper enano a mí me cogió hiper enano entonces no es lo mismo que ahora la verdad pero me cago en tu nación me muero creo que me muero ah pues no necesito que bajen vale hola bajáis ay dios mío que no van a bajar me muero hola hola soy gilipollas a ver es que esto cuando un poco lo que viene a ser el forrillo de los huevinos hombre no va a costar esta zona si esto es una fucking tortura hermano necesito un ring tío un único ring por dios me había morido en cualquier momento estoy muerto vale me vale esta protección what estoy muerto lo digo ya hostia no recordaba esto tan difícil tío no recordaba esto tan 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 difícil tío lo digo ya no recordaba tan difícil aquí me muero ya no recordaba yo esto tan jodidamente difícil eh a ver tío subes o que probable me muero what the fuck me muero joder tío esta zona es complicada de cojones esta zona es complicadilla eh me muero tío porque soy maolo gracias que tío no hay ni un ring tío haberme muerto ahí tío soy gilipollas loco necesito alguna monedita tío no me muero ya tío me cago en la puta de oro tío es que no es difícil tío pero me raya muchísimo el agua tío me pone hiper nervioso el fucking agua tío me raya muchísimo el agua tío me tiene aquí hiper rayado a ver a ver si no me cogerá el agua tío si no me coge el agua puedo subir un poquito más rápido pero el agua coge siempre tío lo sabía tío me muero ya no tengo ni un ring tío ah solo había que llegar arriba tío yo agobía con llegar arriba para golpearlo tío no me acordaba de esta zona tío si llega a acordarme que no tengo que matar a que tengo que matar a este tío hubiera sido otra cosa tío pero pensaba que tenía que golpear la muerte tío tenía pensado que había que golpear la muerte bueno gente así que nada vamos a verlo por aquí en el próximo video haremos la zona starlight haremos dos zonas como creo que hemos hecho en este vídeo y espero que os haya gustado espero que os estéis sirviendo ayudando que lo estéis pasando bien vamos a ver cuánto llevamos de juego 14% y básicamente un 7% cada dos mundillos un 7% así que bueno espero que os esté gustando que a mí la verdad que me está recordando mucho a mi pasado a mi infancia y nos vemos en el próximo video muchísimas gracias a todos adiós chau